Muy bien, es momento de checar mis mensajes pendientes. ¿A qué grupo entraré primero? Bueno, vamos acá. Buenos y bendecidos días, familia adorada. ¿Ya vieron lo que dijo su presidente, familia? Este tipo está loco, nos va a llevar a la ruina. Tío, quedamos que en este grupo no íbamos a hablar de política. Sí, yo no me voy a quedar a ver cómo insultan a mi presidente. Bueno, que tengan un bonito día. Que el sol de este día despeje cualquier tristeza y preocupación de tu vida. ¡Genial! Otro más. Hola, esta perca. ¿Quién es ella? No la tengo agregada. Es tu abuela cleta. Ah, ok, ok, la agrego. Hola, familia. Hola, familia. Ay, discúlpenla, le acabamos de comprar el celular hace como dos días y todavía no sabe usarlo. Bueno, ya. Bueno, mejor vamos al de amigos. ¡Vean este meme! Tengo el mejor sticker para responder ese meme. Oye, mínimo, recorta bien los stickers. ¿Sabes cuál sí recorté bien? ¡Ah, qué risa me da eso de los stickers! Miren, yo también tengo uno. Ah, eso es una imagen. ¿Quién es él? Es mi tío, el que una vez nos invitó las chelas. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo eliminas? No, no puede ser esto posible. No, exijo que regresen a mi tío. ¿Qué te... ¿Ya te vas a comportar? No, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. Siempre haces lo mismo. ¿Qué haces? Soy el administrador. Tengo poder infinito. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ahorita regreso. Ah, no sé si dejaron tarea. A ver, vamos a checar. ¿Qué onda? Profe, ¿hay tarea para mañana? Sí, ya la mandé aquí mismo hace como tres días. Lea la conversación, por favor, Gonzalo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente meme, señor Popolka! No, aquí no es. Profe, no le entendí muy bien a la tarea. ¿Me lo puede explicar en privado? No, creo que es más atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche maestro longaniza! ¿Aún no sale la tarea? A ver. Y entonces le dije a Sofí que me gustaba. Y ella me dijo que tiene novio. ¿Y eso qué tiene que ver con que no haya asistido a clases? Ah, eh, luego me atropelló un camión. ¡Ay, ya! Ni voy a hacer la tarea. Me faltan más, ¿no? Exalumno secundaria. Pero si no he visto a esas personas como en 10 años. Bueno. Ay, sí, amiga. Ya con la segunda bendición en camino. Por cierto, amigos. Mi banda va a tocar en el bar La Chuletosa. Ay, por si gustan caerle. ¡Ey, Golso! Ya vi que estás leyendo los mensajes. ¿Cómo has estado, viejo? Bien, aquí un poco. Oye, fíjate que ando vendiendo unos sartenes bien chidos. A ver cuándo me dejas hacer una muestra en tu casa. Ya solo me falta el grupo de la familia de mi mamá. Bueno, entre más rápido entre, más rápido saldré. Bendiciones a todos, familia. Que tengan un día lleno de felicidad. ¿Por qué todas las tías, sin excepción, mandan piolines? Ay, ojalá y tenga efecto esta imagen en mi hijo. Porque ya ven que reprobó cuatro materias. Gracias por anunciar mis problemas a todo el mundo, mamá. Tranquilo, mijo. Somos familia. Entre nosotros y Dios no hay secreto. Oye, tío. No todos en este grupo somos religiosos. Creo que estaría mejor respetar las creencias de cada quien. Ay, primo. Un día Dios te abrirá los ojos. Ja, ja, ja. Saludos, familia. ¿Quién es este contacto? No lo tengo. Es tu tío, Javier. Manda mensaje cada seis meses al grupo para hacer acto de presencia. Y después se vuelve a desaparecer. Alerta. A partir del primero de enero, WhatsApp será de pago. Copia y pega este mensaje y mándalo a todos tus contactos para que tu servicio siga siendo gratuito. No, esas cadenas son falsas, tía. No creas todo lo que te mandan. Oye, tú. Sí, tú. Te quiero mucho. Copia y pega este mensaje y mándaselo a diez contactos para alegrarles el día. Bueno, al menos no tiene nada religioso. Y que Dios los bendiga, familia. Ay, ya. Familia, por cierto, ¿alguien tiene el contacto de algún doctor? Es que a mi hijo le volvieron a salir ronchas en las pompis. ¡Ay, mamá! ¡Ya! No entiendo por qué estoy en ese grupo si nunca voy a las cenas familiares. ¿Y esto qué es? ¡Hola! ¡Hola! No sabía que aún había gente aquí. Ah, no, sí. Es que creo que tenía este grupo silenciado. No sabes lo feliz que me hace que estés aquí. ¡Es como en mucho tiempo salito! ¡Pero no! A continuación, si la gente tuviera trailers de presentación y después mis últimos videos solo en Gonsok. ¡Oh, sí, me metí un p***! ¡Soy muy bien! ¡Oh!